Vamos a jugar a destruye a la abuela Es el juego más violento que he jugado en mi vida Por favor no repitan lo que están viendo en este juego en la vida real El juego se trata de matar a la abuela y quedarnos con sus terrenos Estamos jugando esto en directo y le tenemos que dar Yo soy un niño chimuelo y la tengo que reventar Quien la mate primero se queda con sus terrenos señores Así que por los terrenos A ver abuelita, tengo 225 de vida Tenías abuela, tómala Primer golpe, buenísima A ver ya tenemos dos Ahí está, 7 palabras, esencia dice Poseidón Simón, Simón A ver abuela Por no darme los terrenos Yo era el nieto favorito Espera, soy aliado, no les voy a hacer daño No abuela, aquí no existe eso Nos reventamos No sé por qué solo me pegaba a mí La música está realta Si le bajan tantito a la música de celebración estaría bastante bien Pinche rompeoídos Vamos a echarnos otro run porque esa abuela no duró Primeros terrenos ganados Vamos a darle otra vez a jugar Vamos a subirle el volumen Otra vez Aquí a 4, ¿no? Para ver qué pasa Otra vez a guardería Bueno, yo me voy a la casa de mi abuelita Quiero ver Ahora sí Puro macho dice Evans Con puro gatito así Bien, bien, bien mimido 10 de 10, bro Bienvenido Doggy 1 No te rajes, bro Sé la abuela Sé la abuela, eh No te rajes A ver, ahora sí Miren, me dieron una llave Y, uy, una botella Ahora sí, abuela Buenas noches Le voy a... Ay, no, abuela Espérate, espérate, espérate Cálmate Eh, uy, la bestia La abuela alcohólica, bro La abuela alcohólica me lanzó hasta acá No, por los terrenos, bro Por los terrenos A ver, Didis A ver, esa abuelita Le voy a dar Aquí por detrás Ahí está Trógatela Buena Se la tragó Todita, todita Ey, vamos a darle con... Vamos a mandarla a la cocina A ver, abuela A la cocina A cocinarme unos buenos huevitos Si no me vas a dar los terrenos Al menos armen un buen desayuno ¡Tómala! Buena Ey Con la botella de alcohol ¡Ay, la bestia! Abuela violenta, bro Espérenme tantito Déjenle hoy con la botella Del alcohol que ella toma, bro ¡Toma, abuela! ¡Ay, la abuela me está... Me está descocando, bro Puro cocaso, bro ¡Ay, ayuda! Está bien violenta esta abuela, bro A ver, déjanla La mando a cocinar Vuelve a la cocina Vuelve a la cocina, abuela ¡Vuelva a la cocina! ¡Cállese! ¡Toma, la desnucamos! ¡Vámonos, fuímonos! Le pegamos y nos vamos Así, así, este... Un crack de verdad No se queda No se queda a recibir el golpe A ver, vámonos, vámonos Eh... ¿Para dónde nos vamos? Aquí Vamos a esculcar Tal vez la abuela tiene aquí algo que le podamos robar ¡No hagan esto en la vida real, señores! Es puro juego En la vida real no le roben a su abuelita Y tampoco le avienten una botella en la cabeza O sea, no sean dementes No seas demente, Bruce Wayne A ver Vamos a... ¡Ay, abuela! ¡Ay! ¿Cómo le puede dar? ¡Ay, me electrocutó la abuela! ¡Abuela sadica! ¡A la bestia! ¡Bro! ¡Llamen a... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Llamen al DIF, bro? A... A este... A un organismo que proteja a los niños, bro Me están golpeando bien sabroso ¡Ay, la bestia! ¿Escucharon esa explosión? A ver, abuela ¡Tranquilízate, abuela! ¡Tómala! Y aparte le sacamos dinero, bro Por no darme mi domingo Se lo tenemos que sacar poco a poco Podemos abrir el ático Para sacar buenas armas Pero soy el único que ha juntado llaves ¡Esa abuela viene por mí! ¡Ey! Me está descocando la abuela La abuela ni está haciendo sus tareas Se supone que la abuela tiene que hacer sus tareas Y así termina el nivel Pero... Pero este crack Como estamos en directo Nomás me está golpeando Ni quiere hacer sus tareas, ¿eh? Ahí está Vean, ahí viene la abuela, bro Descóquense a la abuela, ¿eh? A ver, abuelita A ver si es cierto A ver si me aguantas esta piedra ¿Dónde está la abuela? Ahí se está golpeando un montón de niños Ahorita que se levante ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí le puedo dar! ¡Oh! ¡Buena! Le puedo dar hasta en el suelo ¡Buenísima! ¡Ey! Nos falta una llave ¿Quién tiene otra llave? ¿Quién es el papucho que tiene otra llave? No, estos nada más están cazando ¡Traigan una llave, bro! ¡Trae una llave! ¡Ay! ¡Está una allá arriba! Voy yo, voy yo, voy yo ¿Voy yo? Por favor, me dejan algo, ¿eh? Ahí, bro Vimos la llave al mismo tiempo A ver quién la agarra primero Ahí está ¡Amos, amos! Somos tres los que estamos aquí en el almacén Si se puede Vamos por los terrenos Abro esto y juntos vamos por los terrenos Nos repartimos los terrenos de la abuela Escuché que tiene tres casas Le doy con la hacha Ahí está Con el hacha, digo Con el hacha No sé hablar, bro ¿Dónde está? Alguien que diga dónde está la abuelita Debí abrir el chat A ver, ¿saben dónde está? Yo creo que tengo la llave ¿Cómo tiro cosas? No sé Nadie dice Nadie dice dónde está Dónde está la abuela A ver, abuela Un hachazo Ándale, abuela Órale ¡Ay! Donación de la suerte ¡Toma! Soy Avisa y 1, 2, 3, 5, 6 ¡Eh! Me robaron el hacha, bro Claro que sí, Karen Muchísimas gracias por los dos mil dolarotes Ahorita te añado Nomás le pido los terrenos a la abuela Y te añado, ¿eh? ¡Ay! Me robaron el hacha Pero fue donación de la suerte Muchísimas gracias Durísima, abuela ¡Ay! Le di Nos dimos al mismo tiempo Bro Me están unos cocasos la abuela Ahorita te agrego Avisa ahí Ahorita te agrego Ahorita te agrego Solo deja agarro aquí cosillas ¡Ey! Aquí hay un pasadizo secreto No sabía Ha de haber cosas muy chidas No hay nada ¡Ah! Hay una botella de alcohol de la abuela Vamos a lanzársela Vamos a lanzársela A ver, abuela ¿Dónde estás? ¿Dónde está la abuela? Te estoy buscando ¡Ey! Ya la vi Miren desde arriba Abuela alcohólica ¡Ahí te va! No, bro No, soy malísimo Malísimo, malísimo Debí de calcularlo un poco más A ver, aquí agarré una llave Dos llaves, bro Dos llavecitas Vamos a abrir aquí la puerta ¡Ay, ay, ay! Algo sin abrir, ¿eh? Voy para allá, voy para allá Aguántame, aguántame Aguanta, aguanta, aguanta Voy para allá La abuela tiene nueve tareas restantes Ya valió esa abuela, ¿eh? No está chambeando Esa abuela ya va a valer Yo le quiero dar el tiro de gracia Esto lo... No, ¿cómo que no está roto? ¿Cómo que no está roto? A ver ¿Lo puedo romper? Ahí está Buena Y todavía lo puedo recoger Buenísima No sabía que podía romper los vidrios De haber sabido Los hubiera roto desde hace rato A ver ¿Dónde está esa...? ¡Ay, abuelita! Ahí estás ¡Oh! ¡Tómanla! Se lo clavé en la chompa Y la abuela resistió Como toda una crack ¡Guachen! Si es una abuelita De las de antes, bro De las que se iba a agarrar A machetazos con el diablo Al cerro, bro Mira cuánto aguanta Así sí le creo, bro Que se agarró a machetazos Con el diablo No, no, no ¡A la bestia, bro! ¡No! Esa abuela está tremenda Pero ya no creo que aguante tanto, eh Tiene hachas Cuchillos Sartén ¡Membrese a la suerte! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, crack A ver Vamos a aventarle la última piedra Vamos, vamos, vamos Vamos, abuela Tiene 10 de vida, eh 10 de vida esa abuelita Ahí te va, abuela Ahí se mueve mucho Te mueves mucho, abuela ¡Tómala! Descocada, abuela Descocada A ver Vamos a ver que Uno de vida Ya se murió Por favor, alguien Avíentele algo a la abuela Nadie tiene nada Todos estamos esperando ¡No, tío! ¡No! Ahí voy ¡Ay! La abuela me descocó Antes de Antes de ganar La abuela tiene dos tareas ¡Tómala ya! La desnucaron, bro ¡Ahí está! ¡Buenísima! Estuvo rebuena Quito esto porque puede tener copy Pero ahí estoy yo todo chimuelo Hice 50 de daño 14 objetos lanzados ¡10 de 10, bro! Esta partida se sube Ganamos los terrenos de la abuela Dos veces, bro ¡Esa estuvo rebuena, eh! Oh, this is you crazy mother ¡Iella abuela! ¡Iera abuela! ¡Iera abuela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Alguien? ¡Oh, writers!